La verdad, nosotros queremos hacer una actividad no tan seria, no tan formal. Estamos dentro del marco de la semana de la lectura. Este es el día que se han tomado hoy. Sí, han hecho otras actividades. Ayer también se vieron los chicos del tercero, el lunes. Ah, bien, bien, bien. Sí, no sé quién me quiere contar qué actividades han hecho. Acá se hace el silencio, el final de arco. A ver, ¿qué han hecho chicos? ¿Están de todos los cursos chicos? ¿Tenemos del ciclo básico de ciudad de Estado? Sí. Bueno, ¿qué han hecho? A ver, cuéntenme. ¿No? A ver. ¿Y a qué han trabajado? Bueno, nosotros con la bibliotecaria, la primaria, fue menos al día, y a la mañana, y con los asesoradores. Les leímos a poesía a la vez, mientras estaban en el retiro de... ¿Tu compañera sabe lo que son los asesoradores o no? Sabe. ¿Bien? ¿Sí les gustó? Pero igual un ratito, porque son los más pequeñitos, y no me parece bien que se aburrían. Pero no me gustó. De la bibliotecaria, bueno, y nosotros buscamos las poesías. ¿Listo? ¿Vale? Sí, sí. Eso lo que han trabajado en... Yo lo trabajo en el videojuego en el videojuego. Bueno, chicos, como les decía, estamos en el marco de la semana de la lectura. Bueno, bueno, estamos súper agradecidos. El contacto acá, ¿se escucha bien o se hace...? Sí. No, se escucha bien. Bien. La profesora, creo que es asesora pedagógica de la institución Belén Barbosa. Sí. Es colega mía en otra institución, entonces nos invitó. Bueno, en realidad yo estoy re-decolada. A mí me dice Juan, vamos, acompáñame. Pero bueno, el escritor es el señor, es el que escribe, escribe distinto tipo de relatos. Sí, ahora vamos a presentar quién es. Y lo que me ha pedido es que ustedes participen, ¿sí? Que hagamos algo más así, ameno, que ustedes les hagan preguntas y que no sea algo de que solamente él, ¿sí? Les lea y les ponga. Si no, ¿qué quiere que ustedes pregunten? Les voy a contar un poquito quién es. Breve, chicos, no se preocupen. Yo también estuve sentada de ese lado y decía que terminen rápido porque me aburría, ¿eh? Bueno, Juan nació en la confluencia de los arroyos de las Achiras con el arroyo Mendoza, o sea, casi en la naciente del arroyo Urquiza en el departamento Uruguay. Digo la fecha, Juan, ¿o no? Bueno, sí. Sigo. Su familia se afincó en la zona rural de Herrera cuando Juan tenía muy pocos años. Allí aprendió a reconocer los pájaros por su canto, descifrar el presagio de las nubes, a gustar el olor de la tierra húmeda en los surcos y el sabor de los frutos. En paralelo aprendía las primeras letras en el Colegio Religioso de Caseros y fue allí donde el lenguaje rural se confrontó con el escolarizado. Y descubrió, por ejemplo, que Refusilo y Relámpago tenían distintos territorios, pero iguales significados y funciones. Entonces, ambos eran ese fuego o brillo repetido instantáneo que zigzagueaba en el cielo. Bien. Juan nos quiso traer, aparte de cuentos, este libro. Juan presentó este libro que se llama Decime vos y no, Chesidilo, que es su primer libro. Bueno, es un trabajo, chicos, que nos habla del habla rural y tiene como personajes a Cirilo y a alguien más, que van unidos de la mano y que van teniendo distintas aventuras. Vamos a compartir un poquito la lectura. Juan me dio el honor de que yo le haga el prólogo. Seguramente ya deben saber lo que es un prólogo, que es un prólogo. Sí saben, lo que pasa es que se callan, porque a mí me pasa siempre. Yo le digo, le di todo el año el tema y cuando le preguntan, no contesto. Bueno, yo prologué el libro de Juan, que es un poquito interpretar todo lo que él nos quiere mostrar acá. Y les vuelvo a recordar, chicos, que siempre le den importancia a la lectura. La lectura nos abre las puertas del conocimiento y nos da las alas para la imaginación y la creatividad. Ustedes cuando navegan en el mundo de los libros, ahí se van a otros lugares, a otros tiempos. Pero, como siempre les digo a mis alumnos, hay que tomarles ese gustito a la lectura. Cada vez que nosotros le damos un libro para que lean y le ponemos una nota, no es lo mismo, no es así. ¿No pasa eso? Entonces, cuando ustedes seleccionan el material y dicen, a mí me gusta este libro y empiezan y tienen esas ganas de seguir leyendo y eso de volver y que quieren dejar en ese libro esa página y esa página los llama y les dice, vengan que terminá de hacer lo que estás haciendo y si no es en el libro no importa. La lectura en la actualidad, ¿qué estuvieron leyendo, por ejemplo, hasta hace un ratito? ¿En qué estuvieron con el celular, por ejemplo? Todos estamos todo el día leyendo, ¿qué leemos? Mensajes. Ustedes están conectados todo el día, están todo el día leyendo. Hay una gran crítica hacia que no leen, sí que leen. Leen mucho más que cuando yo iba a secundario. Cuando yo iba a secundario solamente que leíamos el tiempo que estábamos escolarizados, que cursábamos y después a los que nos gustaba leer y teníamos la suerte de tener libros, leíamos. Después no se leía ni se escribía durante los otros meses, ni nosotros ni nuestros papás. Hoy en día se lee y se escribe mucho más, ¿sí? Lo que estamos todos trabajando, investigando es cómo unir las dos cosas, chicos. Cómo que ustedes tengan, ¿sí?, la posibilidad de las nuevas tecnologías y nosotros también y de poder unirlas, ¿sí? Ustedes leen libros de todo, o sea, por ejemplo, cuando les hacen leer libros, ¿solamente leen el libro de papel? No. No, ¿en qué leen? En internet, muy bien. Y en los audiolibros los usan mucho, ¿no? Porque a mí me hacen tanta trampa mis alumnos. Sí, sí, yo me recrio que leen y de todo... No, no, se acuestan con los audiolibros y no lo leen, no. Bueno, yo sé que hay diferentes maneras, ¿sí?, de que llegue a ustedes la lectura. En la actualidad no importa. Defendamos el libro siempre, defendamos el libro tradicional, pero también aceptemos las nuevas tecnologías que son importantes y como les digo, la lectura está, la lectura está con nosotros constantemente. No dejemos de leer porque nos aíslan. Tenemos que estar siempre en comunicación, chicos. Tenemos, y mentira que no leen, y leen y mucho. Así que lo único que tenemos que tratar es de mejorar nuestra competencia lectora y siempre este tipo de actividades, ¿sí?, nos ayudan como a abrir, ¿sí?, un nuevo mundo, un desafío para ver qué me gusta. Tal vez que yo no le había encontrado el placer a la lectura, pero justo encontré que ese personaje vivió algo similar a mí. Entonces, ahí empecé a darme cuenta de que la lectura me hacía bien. Ustedes saben que históricamente personas que se han salvado gracias a la lectura, personas que han estado en situación de cautiverio, que han estado aisladas y gracias a los libros se han salvado. Eso sí que no es metafórico. Los libros les salvaron la vida, ¿sí? Bien, compartimos un poquito del libro. ¿Qué hacemos, Juan? ¿Lees o te leo yo? Leo yo. Mándame, hoy me mandan. Bueno, después que Juan lea sus cuentas. Bueno, les voy a leer entonces... De este libro, les repito, Decime vos y no, Ches y Rilo, que son relatos entrerrianos, ¿sí? Después igual Juan les va a dejar para la biblioteca, ¿no? Sí, para que lo puedan seguir. Yo les voy a leer, es una pequeña, una petite novel, o sea que son pequeños relatos que están entrelazados gracias a sus personajes. Bien. El Cirilo se cree muy vivo porque tiene como un año más que yo. Él dice, voy para los 14, pero yo sé que tiene 13 nomás. A mí me falta poco para los 13. Va, más o menos. Yo los cumplo en febrero. Todos los años para mis cumpleaños, mi viejo carnea un cordero y hay guitarras regadas. A mi viejo antes le decía, papi. Pero los otros gurises se reían de mí. Entonces le empecé a decir, viejo, a él parece que le gustó. Entonces yo llegué así. A mami también le digo, vieja, pero creo que a ella no le gusta. Papi dice, mejor dicho, mi viejo dice que es porque las mujeres son así, que son coquetas con las cuestiones esas de la edad. Como para nosotros solo un cordero asado es mucho, entonces viene Cirilo con las dos hermanas que tiene. Y otra más de por ahí. La más grande de las hermanas ya anda de novio. A la flaca más chica los otros días le regalaron dos conejos. Uno negro y el otro también negro. Pero con una manchita blanca en una oreja. Ella dice que va a poner un criadero. Yo no sé. Y si son dos machos o dos hembras. Yo los estuve mirando y a estos bichos no se les ve nada que digamos. Bueno, qué sé yo, yo no sé. Cuando nos juntamos para los cumpleaños y sin esas cosas la pasamos lindísima. Tomamos sidra. En el pueblo le dicen número uno. Pero es la misma. Nosotros le hacemos echar un chorrito de algo. Queda más linda. Con el Cirilo bastante seguido nos andamos ochincheando. Si no es por una cosa, es por otra. Para mí que medio loco el pobre. Va, no sé. Pero que es vivo, es así. Te descuidas, te anda embrollando. Él casi siempre me puede y compadre a con eso, pero no las cuenta a todas. Se enoja cuando le pregunto si se acuerda cuando lo senté de culo en el barro. Aquella vez se rió de mí porque se me escapó una tararira grandísima. Estábamos pescando en la laguna grande y cuando ya no íbamos porque picaban más los mosquitos que los pescados, yo empecé a arrollar las piolas. Justito en ese momento se me pegó un arrastrón una de las líneas. Yo en el apuro le re el moquetazo y se ve que se enganchó mal la tarucha porque la traje hasta la orilla. Misma y ahí se zafó. La piola en medio me quemó los dedos y encima el pavote de Cirilo se empezó a reír de mí. De la rabia lo serví de un revés, ahí nomás. Y se quedó sentadito en el barro. Se le pusieron colorados los cachetes. Juntó sus cacharpas y me dejó solito. Decime vos, no me quiso esperar para volver junto. Yo lo dejé quieto porque cuando se enoja bravo el Cirilo. Una vez, no, hoy no puedo seguir. Me llaman de las casas, después de tomar la leche, tengo que entrar leña antes que ocurra. Bien.